Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y en este caso estamos en el mapa de banco Estamos con Frost y vamos a ver que podemos hacer, vamos a ver que podemos hacer, vamos a ver, me he cogido Frost más que otra cosa Para, para ver tío, a ver si, si alguien cae en las trampas para bobos, en las trampas, en los cepitos Más que otra cosa, porque yo que sé, me apetece ver a alguien sufrir en el suelo, en el R6, sinceramente me apetece ver a una persona aquí en el suelo Y vacilarla, las cosas como son, soy así, si soy un puto tóxico de mierda, así que, lo he dicho, vamos a darle caña, vamos a ver que podemos hacer Let's go, mapa de banco, con Frost, vamos a darle caña, vamos a ver, vea, va, vamos a poner aquí un cepo, aquí, que estos cepas seguro que se lo comen Oh, sí que es verdad, y que el cepo este, que siempre se suelen ir para atrás, antes que para adelante, así que lo ponemos ahí Y os lo juro que algo no cae, mira, ha entrado un pavo ¡Toma! ¡Toma, Walva, amigo! ¡Para que paviles! ¡Para que, para que vayas rusheando puntos así! ¡Venga, Walva! ¡Por tonto! ¡Por tonto! ¡80! Un like por eso, ¿eh, gente? Os lo digo yo, un like por eso, porque se lo merece, ya os lo digo ¡Lava! ¡Hostia! ¡Hostia! Vale Tenemos al... Bueno A ver si podemos matar a otro... Otro... A cadera, nice Bueno ¡Eso es, señores! ¡Buen equipo! ¡Buenas, Strat! ¡Así, sí! ¡Buena! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo Walva le hemos hecho, eh! Yo digo, este pavo está aquí Pues digo, pues ya está, pues Walva Y para el carle, let's go ¡Nice! ¡Venga, va! Un like por eso, ¿eh, gente? Yo creo que se lo merece, un fuerte me gusta Ya sabéis de que siempre hago lo mismo Se agradece muchísimo todo el apoyo, todo Ya sabéis que un me gusta se agradece Mucho, mucho Vamos a cogernos a Frost esta vez Con Reflex, que la verdad es que en esta cuenta No he cogido a Frost, nada Cero Desde que la actualizaron Por eso tengo la Reflex Pero bueno, no pasa absolutamente nada Vamos a ver cómo podemos hacer esto Y sobre todo, sobre todo Eh... Vamos a ver si podemos pegar un buen tirito Y pueden caer en las trampas de Frost Así que, vamos a darle caña Y let's go Como digo, una pedazo de suscripción se agradece Y sobre todo, os recomiendo De que para todo el mundo que no lo sepa Aquí abajo en la descripción En el primer enlace de la descripción Tenerse el enlace para un sorteo Que se está realizando Ahora mismo Y va a acabar dentro de dos días Que se sortean dos Season Pass Del año 5 Dos Year Pass del año 5 De Remusir para esta operación Voy, te es que Así que os recomiendo Que para... Es para todo el mundo Si eres de Latinoamérica Si eres de... Del norte de Europa Si eres de tu... De tu casa De PC De PS4 De Xbox De Nintendo Switch De lo que sea Lo vas a tener igualmente Así que Os recomiendo de corazón Que vayáis Eh... A participar Porque queda nada Para que acabe Así que como digo Os recomiendo muchísimo Que lo hagáis Son tres pasos de nada Lo hacéis rapidísimo Y la verdad es que Os puede tocar También varias posibilidades De que Os toque Porque se sortea dos veces Hay dos sorteos Así que Pues eso Vamos a darle caña Y vamos a ver Que tal sale esta ronita Venga, chico Venga, va Vale Eh... A ver A ver Vamos a picar un poquito Uy Uy Cuidado, cuidado Eh, eh Eh, eh O sea Tiene que pegar un tirito Como el de antes Me ha puesto Cachondito El tiro que pega Hostia Se lo han explicado Se no le han explicado Al bandita Hay mucha gente fuera Hay que llevar cuidado Con eso Lagazo Nice Perfecto, amigo Puedes romper Todo lo que tú quieras Pero no vas a hacer Un moquete Ya te lo digo Ya, ya Ya te lo digo yo Se caen los seres Amigos Se caen No, literal Que como se caiga La partida Yo Me suicido Vale Hostia, que susto Tío Era un puto lograma Tío Era un puto lograma Que susto me ha dado Culga Tenía que haber puesto Un cepo en esa ventana Pero bueno My fault Al final El pavo ha muerto Por piquear Y del mismo pavo ¿Sabes? Quiero decir que Vamos A cadena Otro, otro, otro A ver Tengo gente arriba Vale 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 Se nos complica esto Se nos complica Vamos Eso es Hostia Se complica Se complica Tengo 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 De Tengo Menuda puta Claymore me he comido Colgado, hostia What the fuck Dios, me lo ha explicado, eh Me lo ha explicado, eh, literal Que el Pau me ha dicho, sal, sal fuera Y claro, había una Claymore Ni él ni yo la hemos visto, así que Pues me la he comido con patatas, ¿no? Pues let's go, pues nada, pues pasamos a la siguiente Ronda, vamos a ver que podemos hacer Venga, va, venga, va Parece ser que aparecen por el principal de Spawn Pick, eh Así que hay que llevar cuidado con eso Efectivamente, míralo al Pau, todo, todo Todo coqueteo, eh, no es tonto ni nada Vas a ganar esta partida, mi gente, vea, va Que somos buenísimos, somos buenísimos Y los sabemos todos Tío, ¿ese Pau qué pasa? No se va de ahí, te lo juro que voy a ir Nada más que para matarlo, lo juro, eh Vale, ya se ha ido, perfecto Eh, vale, ¿dónde están, tío? A ver, ¿van a estar en Open Area? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis en los comentarios? ¿Para el vídeo Open Area o no? Vas a darle caña Vale, hay que llevar cuidado con Mozilla y que nos suba para arriba Está en archivo Vale Hay que llevar cuidado con esto Cuidado con esto No hay nadie aquí Vale Vale, pues vamos para arriba de una Ño, Ño, Ño Vale Vale, perfecto Voy lagradísimo de FPS, no sé por qué Pero voy lag No entiendo el por qué Vale Hasta ir bajando poco a poco Injureza Vale Ah, que lo tengo aquí detrás One is injured, one is injured on the, on the, on the point Yeah, go, go, guys Go, Fudge, Fudge, go Nice One more, one more It's on me, it's on me, guys ¿Hecho es? ¿Y al Fudge del otro? It's going back Be careful Open Area Oh, nice, nice Nice Bien, bien, bien Me gusta La más buena, buena, buena Buena, buena Buen equipo, buen equipo Yo quería que matase el Fudge o Fudge Pero bueno, está bien, está bien De todas formas Está bastante nice Vale, vea, va Ataque Otra vez Vale Aquí nos pillamos, tío Aquí entró Alguien que tú digas Hostia Vale Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos un Blackbird, gente A ver si matamos con Blackbird Vea, va Vamos a darle caña Última ronda The last round Está en Open Area Van a salir y me van a matar Vale No salen, parece ser Hay que llevar cuidado Vamos a ver qué podemos hacer Lo he dicho Última ronda Ronda decisiva Ronda La cual podemos ganar la partida Así que vamos a darle caña Primero voy a hacer el Prefix y Hostia Me pensaba que me llevaba uno Literal Ah, que no está en Open Area Vale, vale Entiendo que este videojuego Es precioso Vale Va para allá Vale Tira, de una Tira, tira, tira Vale Sí que está en Open Area Sí, mirad No te hay fuerza ni da Pues que quieres que piense Vale, muerto ese He explicado Tonto Que tengo un escudo en la cabeza Chaval Que tengo un punto escudo en la cabeza Chaval Mira, otro Otro Míralo Toma Que tengo un puto escudo en la cabeza Chaval Que tengo un puto escudo en la cabeza Chaval Vamos Y a la última Diger No 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 Bueno Vendéis por el canal Mi gente Adiós Os quiero un montón Adiós Mira el Santa Claus Nos vemos gente Por ver O